Cinco minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísimo Sacramento del altar, presente en el pan y el vino consagrados, te adoramos con humildad y reverencia. Eres el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, donde se encuentra su divinidad y humanidad. Te damos gracias Señor por este inmenso regalo, porque en la Eucaristía nos das tu presencia viva. En este pan de vida encontramos consuelo, esperanza y fortaleza para nuestro camino. Te adoramos Jesús en este misterio profundo, donde te ofreces a ti mismo por amor a nosotros. Te ofrecemos nuestras alegrías y sufrimientos, nuestras preocupaciones y esperanzas más íntimas. Te pedimos Señor que nos transformes en tu imagen, que nos hagas dignos de recibirte y amarte. Ayúdanos a reconocerte en el pan partido, en el hermano necesitado y en cada rostro humano. Que esta adoración al Santísimo Sacramento nos lleve a vivir en comunión contigo y con los demás. Que nos lleve a ser testigos de tu amor y misericordia y a construir un mundo lleno de paz y fraternidad. Te adoramos Cristo vivo y presente en la Eucaristía, que alabamos y te bendecimos ahora y siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.